El sonido. 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 Gracias. 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 Pues, primeramente, agradecer su asistencia, su cordial apoyo. Recuerden que este es un curso, ¿verdad? Especializado, ¿verdad? Que es financiado por Insafor y nosotros tenemos que cumplir con los requisitos, ¿sí? Con el requisito mínimo de estudiantes, pero ya estamos acá. Mientras tanto, los compañeros se van a ir incorporando. Pero, bueno, vamos a iniciar con respecto a la lista, ¿sí? Ya que es otro requisito que tenemos que cumplir. Así que voy a ir mencionando su nombre y, por favor, ustedes, pues, van activando el micrófono, ¿sí? Así que comenzamos. Alexa Demir Rodríguez Martínez. Alexa Demir. Presente. Buenas noches. Ok. Andrea Sofía Castro Ibarra. Presente. Ok. Andrea. Buenas noches. Presente. Ok. Ángela Victoria Monterrosa Morán. Ángela Victoria Monterrosa Morán. Ok. Claudia Ibania Salazar Argueta. Ok. Alex Rodríguez. No me has activado el micrófono. Ok. Ya le tomé nota, compañero. Por acá, no se preocupe. Ok. Daisy Marisela Domínguez Morantes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok. Elwin Daniel Aldana Ramírez. Ya lo oí por aquí, compañero. Muy buenas noches. Presente. Ok. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Presente. Buenas noches. Ok. Franklin Josué Ortiz Benítez. Franklin. Buenas noches. Presente. Ok. Gabriela Elizabeth Martina Martínez Bojorquez. Gabriela Elizabeth Martina Bojorquez. Creo que viene en camino. Ok. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Geisel Alexandra. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Ok. Le tomé nota, compañero. Geisel Alexandra. Meléndez Cardona. Geisel Alexandra. Por acá creo que se encuentra. Hugo Armando Rosales Peraza. Presente. Ok. Idalia Margarita López Argueta. Idalia Margarita López Argueta. Ok. Jaime Salvador Hueso Elías. Ok. Idalia va en camino, dice. Por eso no activo el micrófono. No se preocupe. Ya le tomamos nota por acá. Ok. Jaime Salvador Hueso Elías. ¿Se encuentra Jaime? Sí. En proceso. Ok. José Alexis Rodríguez Hernández. José Alexis Rodríguez Hernández. Por aquí le... Ok. Ya lo vi por ahí, compañero. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Ok. Ok. Melisa ya tenemos la... Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Ok. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Ok. María Rosibel. Buenas noches, presentes. Ok. Compañero. Melisa Abigail Hernández Sosa. Melisa Abigail Hernández Sosa. Melisa Abigail Hernández Sosa. Ok. Sara Patricia Carvalho. Sara Patricia Carvalho. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Ok. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Ok. Y Yaritza Marbella. Creo que por aquí está la compañera. Sí. Yaritza Marbella Torres Urbina. Ok. Presente. Excelente. Vale. Entonces vamos iniciando la sesión. Pues como les mencionaba. Es importante pues el compromiso. Porque tenemos que mejorar. ¿Verdad? Por causa y efecto. Y ahora pues recuerden que la economía digital está cambiando negocio. Está desplazando el comercio. ¿Sí? Ahora los nuevos negocios que vienen pues son bien diferentes a los tradicionales. ¿Ok? Pero nosotros por eso tenemos que ver a Insara como un medio de negocio. ¿Sí? Por ejemplo. A mí me preguntan. Profe. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido con Insara? ¿Sí? Yo le digo. Súper rápido. Por ejemplo. Yo compré a un emprendedor. Por ejemplo. Que vende el mercadito. Y fue tan amable. Entonces. Ese proceso de comunicación. De atención al cliente. Genera empatía. ¿Sí? Por ejemplo. Me dijo. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto conocerte. Mi nombre es Tal. Fíjate que yo vendo este tipo de producto. Y yo quiero. O sea. Yo no tengo oficina. Me fue tan sincero el emprendedor. Yo no tengo oficina. Pero. Reparto domicilio en todo el país. Solo me decís. Si estás en San Salvador. Y es arriba de 30 dólares. El envío es gratis. Imagínense qué estrategia de venta. En Instagram. Story. Y si es por San Salvador. Te cuesta tanto. De 5 dólares a 10. Dependiendo. Y un buen estilo de negocio. ¿Sí? Entonces. Yo rápido le compré 80 dólares. Así. Rápido. ¿Sí? Y le digo. Mira. Estoy ubicado. Aquí está mi WhatsApp. ¿Sabes? Entonces. La confianza. La genera. Las imágenes. La percepción. Los videos. La interacción. La cantidad de comentarios. De las personas. ¿Verdad? Que ingresan. O que se visualiza. En esa red social. Entonces. El reto más grande. Quizás. Lo más complejo. Sería. Cómo. Generamos confianza. En Instagram. ¿Sí? Cómo. Nos apalancamos. Cómo. Hacemos una entrevista. Un medio de comunicación. Un influencer. Un tiktoker. Alguien. Que me dé un apalancamiento. Me eleve. ¿Sí? O que me ayude a mejorar. Mi presencia de marca. ¿Ok? Bueno. Entonces. Voy a. Voy por acá. Y me confirman. Permítanme. Voy a compartir pantalla. Sí. ¿Sí? Y me avisan. Si miro mi pantalla. Está cargando. Permítanme. Ok. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, se ve. Ok. Excelente. Entonces. Estamos en la unidad 3. Donde dice. Edición avanzada. De Instagram. ¿Sí? Story. Es una palabra en inglés. O un tecnicismo. O un concepto. Que da referencia. A historia. ¿Sí? Ahora. Yo les digo. Ya el mercado. Cambió. El mercado. Los paradigmas del mercado. Han. Diferenciado. Todo lo tradicional. Ahora. Usted vende. Con una historia. Una historia. En términos de publicidad. Para nosotros. Antes era un anuncio. De 30 segundos. Me recuerdo. En los 90. Que habían unos anuncios. De la milagrosa. En el centro. Para las navidades. De la milagrosa. Entonces. Ahora. Ese modelo. De comunicación. No. O sea. No es que no. Se haya desaparecido. No. Sino que evolucionó. Cambió. Se transformó. En un nuevo hito. Sin precedente. Ahora. Las historias. Son condensados. Son resúmenes. Ahora. Un. Por ejemplo. Una publicidad. De 30 segundos. Cambió a 5 segundos. A 10 segundos. A 15. A 20. Y. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Así es. Sí. Me va a disculpar. Es que. Está por acá. Lloviendo. Y se. Inició por acá. La conexión. Pero. Ya estamos nuevamente. ¿Sí? Entonces. Como les mencionaba. Que ahora. El nuevo modelo. De comunicación. Cambió. Evolucionó. Se transformó. ¿A qué me refiero? Que. Ahora. Los anuncios. No es que sean. Malos. Sino que. Han cambiado. Antes. Eran anuncios. De 30 segundos. En los grandes medios. De comunicación. O lo que se conoce. Como el BTL. ¿Sí? Pero. Instaran. Las nuevos modelos. De redes sociales. Ahora. El modelo. De comunicación. Es. Hacer un condensado. Hacer un micro learning. Para vender. Entonces. Cuando yo me refiero. A un micro learning. Me refiero. A una publicidad. Que va resumida. ¿Sí? Ahora. Me dicen a mi profe. Y usted. ¿Qué libro recomienda? Yo les digo. Yo no leo libros. Pero lo que leo. Son los. Resúmenes. Son los. Condensado. Son los. Micro learning. Esto. Como les digo. No lo digo yo. Hay modelos. Educativos. Modelos. En otros países. Que ya validaron esto. Entonces. Nosotros estamos. Recapitulando. Estamos. Aprendiendo. Esos modelos. Y eso. Como les digo. Ahorita. Es lo que está vendiendo. Lo que está cambiando industrias. Lo que está. Evolucionando el mercado. ¿Sí? Dice Kimberly. Que tuvo un atraso. Compañera. Bienvenida. Nuevamente. Entonces. Eso quiero que ustedes. Se lleven. De este curso. ¿Sí? Que ustedes visualicen. Que los procesos. Han cambiado. Así como decía. Darwin. El biólogo. Científico. En la teoría. De la evolución. De las especies. Decía. Cada cierto tiempo. La naturaleza. Los animales. Cambian. Se transforman. Evolucionan. Así como decía. Albert Einstein. Vamos cambiando. ¿Ok? Bueno. Pero. El tema. Que corresponde ahora. Por ejemplo. Permítame. Estoy buscando por acá. Integración de músico y sonido. Permítame. Acá. ¿Sí? Entonces. El día de ayer. ¿Qué estábamos hablando? Compañera Deysi. Si te recuerda. Se nos hace una breve síntesis. De la clase. ¿Sí? ¿Qué estábamos abordando? Compañera. Hola. Compañera Deysi. ¿Se encuentra por ahí? O compañera Andrea. ¿Nos puede colaborar? Por favor. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Lo que recuerdo fue con respecto a las transiciones que se pueden hacer para las historias de Instagram. de igual manera los programas que podemos utilizar y qué dinamismo tiene de hacer una historia estática tradicional a hacerla de un video y cómo es la manera más estratégica de lo que podemos ocupar para hacer nuestra venta. Por medio de Instagram. Ok. Ok. Exacto. Entonces recuerden que la venta. Así como decía la compañera no es una transacción. Es una relación entre ambas partes. Es una relación ganar 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 win to win entre una parte que sería el cliente y también entre una parte que sería el vendedor. Entonces partiendo de ese punto, lo que carecen emprendedores digitales, empresas tradicionales, ballenas les digo las empresas tradicionales son, hace falta procesos. Procesos me refiero que hace falta sistematizaciones por decirle yo quiero hacer por ejemplo una publicidad, yo quiero hacer un negocio, pero yo tengo que hacer un proceso para atención al cliente, por ejemplo. Pero recuerden que los procesos son algo interno en mi empresa, proyecto público, privado, organización, startup, empresa digital, pero recuerden otro punto que hacer negocios lleva dinamismo, lleva estrategia, táctica. Y una de las tácticas, así como hablábamos en una clase o lo o lo estábamos parametrizando es cómo yo hago eso de una manera estratégica. Sí, los efectos especiales si vienen de Hollywood, pero más allá de Hollywood, verdad? Los efectos especiales son procesos, sí, son estilos, son tendencias, son modas y nosotros tenemos que ocupar efectos, sí, aunque no seamos productores de cine, aunque no seamos grandes empresas sociales, empresas multinacionales. Los efectos nos van a ayudar a equilibrar, nos van a ayudar a crear una percepción de marca, nos van a ayudar a ganarnos el respeto del mercado, ganarnos el posicionamiento. Recuerdo que una amiga en Miami me decía una vez, la venta no se gana en el punto de venta, sino que se gana en la mente, en la conciencia, en el perfecto orden natural del discernimiento del ser humano, de nuestro colaborador, de nuestra comunidad. Ahí está el detalle. Entonces, para que yo gane una compra, sí, para que yo gane un estilo, yo tengo que hacer eso de una manera estratégica, ok? Entonces, Andrea, desde su punto de vista, compañera, cuénteme cuál cree que es lo más difícil a la hora de hacer una historia. Yo sé que usted hace, ¿verdad? En su emprendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo más difícil que se puede hacer? ¿Sí? Hola, hola, compañera Andrea, ¿se encuentra por ahí? En mi experiencia, a veces, lo más difícil que puede ser es, a veces, como la maquetación. Hola, sí, aquí me encuentro. Creo que lo más difícil a veces que puede ser es la maquetación del diseño, porque cuando se hace eso, digamos, si se va a lanzar la misma promoción, se tiene que hacer como una maquetación, o sea, es decir, una organización de diseño para un producto y otra para el post. Entonces, esa sería una. Y la segunda, también la estrategia como que se quiere utilizar para vender el producto, porque, digamos, por decir algo, una compañera de aquí puede vender ropa, otra puede vender maquillaje. Entonces, digamos, cada una tiene sus diferentes tácticas para llegar al cliente. Y en mi caso, yo también me tengo que reorganizar de eso para poder llegar también a mi público objetivo. Ok, excelente. Muchas gracias por su aporte. Recuerden que hay otra cosa, elemento en marketing. Dicen, para vender, yo tengo que, primero, ganarme el respeto a la gente, ¿sí? Entonces, la suma de muchos, de muchas acciones, la suma de muchas variables, de elementos, de factores, eso crea un sentido de pertenencia y confianza, ¿sí? Recuerden, una persona me decía, profe, ¿es verdad que en los negocios no hay amigos? Yo le decía, ¿es un error fatal o es un error muy inconsciente pensar en eso? Las mejores redes de negocio, las mejores empresas, las grandes redes de emprendimiento, epicentro de comercio son redes de negocios, ¿sí? Son redes de amistades, ¿sí? Una amistad, ¿verdad? No quiere decir que le invite a comer pupusas, no. Hay diferentes tipos de amistades. Ahora, imagínese que usted, por ejemplo, vende pupusas, ¿sí? En holocuilta, ¿ok? Pero, yo para ganarme el posicionamiento, así como dice, tengo que ocupar efectos especiales, pero, si yo ocupo efectos especiales, yo tengo que ver o tratar de imitar qué es lo que hacen mis compañeros de mi mismo sector o industria. Entonces, yo puedo copiar ideas de mi misma industria y no está malo, ¿sí? Sino que es una estandarización de proceso. Bueno, pero, más allá, por ejemplo, de hacer amigos, yo siempre digo, los mejores negocios son amistades, amistades donde comparte intereses mutuos, ¿sí? Por ejemplo, si la persona, como volviendo al punto, en holocuilta le dice, mire, yo quiero comprar por mayor frijol, y yo soy productor de frijoles, entonces, yo no me hago amigo por la otra persona, porque, por decirlo así, ¿verdad? Al azar, ¿no? Sino que yo tengo un interés y hay una relación recíproca, ¿sí? Hay una colaboración, hay un respeto, entonces, yo me vuelvo aliado estratégico, pero, todo esto que estamos viendo en la clase, ya voy a cargar el Sony Vegas, para que miren la parte práctica, ¿sí? Porque, en teoría, pues, como dicen, es como ir a un restaurante y tratar de llenarte solo viendo el menú, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser prácticos, ¿ok? Entonces, la coherencia de una marca, la coherencia visual, la coherencia estratégica, ¿verdad? Son términos muy bonitos en papel, pero llevar esto en la práctica, hacer esto, o sea, algo consciente, ya es tema práctico, ¿sí? Cuando alguien me dice, mira, fíjate que tengo una idea de un millón de dólares, tengo una idea de mil dólares, y no te la revelo porque es de las mejores, yo le digo, las ideas no valen ni un centavo, a menos que produzcan dinero, a menos que generen dinero, a menos que sea un sistema, y los efectos especiales, son parte de mis tácticas, ¿sí? Así como decía Andrea, si yo tengo tácticas para vender, entonces, yo puedo tener unos efectos especiales, ¿sí? Así que, permítanme, voy a cargar Sony Vegas, denme un momento, para cargar, permítanme. Entonces, como les reitero, ¿verdad? Los efectos no es algo complicado, pero sí requiere conocimiento técnico. Entonces, cuando ustedes estén saliendo de la universidad, estén saliendo de bachillerato, ustedes piensen, ¿cómo transformo esto en dinero? ¿Cómo este conocimiento lo transformo a la parte práctica, ¿sí? Por ejemplo, algunos estudiantes me dicen, de las universidades, profes, en el país no hay empleo. Yo digo, empleo hay, pero las empresas que necesitan empleabilidad o habilidades bien especializadas, el mercado no está tan especializado. Por ejemplo, yo les digo, mire, en San Salvador, en LinkedIn, he visto que necesitan alguien que ponga pauta publicitaria en Facebook. No hay especialista, no hay especialista de Inbox, no hay especialista de Storytelling, no hay especialista de Copy, y las empresas requieren eso, ¿sí? Y mientras tanto, los emprendedores están por otra sintonía, están estudiando, por ejemplo, marketing, por ejemplo, y venta. Y lo que el mercado necesita es algo más complementario a lo tradicional, ¿ok? Entonces, permítanme. Estoy cargando por acá el Sony Vegas, solo que está un poquito lento. Entonces, como les menciono, nosotros tenemos que ver el mercado, no el mercado municipal, no. El mercado, me refiero a ese escenario donde existen clientes, ofertantes, oferentes, donde existe oferta, precio, y hay algo bien importante, ¿sí? Los efectos especiales son una estrategia para generar gancho, ¿sí? Así como dicen algunos publicistas, esto tiene que tener un gancho, ¿sí? Un gancho, me refiero, no un chupacabra del pelo, no, sino que me refiero a algo que ancle a las personas, ¿sí? Algo que capte la atención, algo que diga, wow, esto se puede vender, ¿sí? Permítame, está cargando todavía el Sony Vegas por acá, pero ese es el detalle, ¿sí? Cuando nosotros nos pongamos a vender, como les digo, lo mínimo que tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Como les digo, no se compliquen la vida, hagan un proceso. ¿Cómo van a atender a una persona en Instagram, ¿sí? En sus historias. Imagínense que usted está lanzando una promoción, ¿y cómo le va a responder? Hola, mucho gusto, mucho gusto, fulanito, mi nombre es José, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué producto estás interesado? Entonces, cuando yo ya estoy parametrizando, estoy ordenando esa comunicación, Entonces, eso ya se vuelve súper, súper interesante. Y como les menciono, ¿verdad? No tenemos que inventar la rueda, tenemos que hacer que la rueda se mire mejor, ¿sí? Permítame. Entonces, eso, como digo, todos tienen la misma capacidad creativa, solo que a veces las personas tienen que creerse la película, ¿sí? Si yo les digo, ustedes van a ser los futuros influencers, ustedes van a ser los futuros asesores digitales, ustedes van a ser las personas que van a crear esta nueva economía digital en El Salvador, y esto, pues, les va a ayudar en gran manera. Dice, Jaime, ¿me tomó la lista de asistencia? Sí, sí, ahí ya se la tomó, compañero. Jaime, ¿verdad? Jaime, quiero ver, Salvador Hueso Alías, ¿ok? No hay problema, compañero, ya la tomo por acá. Vale, ahora, les quiero mostrar la parte práctica. Como yo les digo, tenemos que ver los tecnicismos, ¿verdad? En Instagram, recuerden que los efectos son limitados, pero lo que yo recomiendo a nivel personal es combinar herramientas, ¿sí? Me avisa, se mira mi pantalla. Está en proceso todavía. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Me confirman, por favor? Visualiza mi pantalla. No se visualiza. Hola. Hola, hola. ¿Me confirman? Ok. Permítame, voy a volver a compartir pantalla. Vamos a ver si visualizo. Está en proceso todavía. Está en proceso, ¿verdad? Sí, es que está un poco probando, pero... Hola, hola. ¿Me avisan si se visualiza? Permítame que acá está el internet, ¿verdad? Estoy probando. ¿Me avisan si se visualiza, verdad? ¿Sí? Por favor. Sí. Ok. Hola, sí, ya se visualiza. Sí, ahorita, sí. Ok. Excelente, vaya. Como les mencionaba, acá tenemos la parte práctica, ¿sí? Yo lo que quiero es que ustedes, pues, este curso digan, valió la pena, ¿sí? Digan, guau, me ha servido para vender, ¿sí? Y como les digo, si ustedes, pónganse la meta, ¿cómo venden a cinco clientes en Instagram? ¿Cómo lo van a recibir al cliente? Hola. Sí. Entonces, ahora sí, visualice mi pantalla. No se me escucha. No se le... Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo... Hola, hola. 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 Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. Ahora sí. Hola. Sí, pero se escucha bien cortado. Permítame. Es que acá está lloviendo y está inestable. Está por acá el internet. Permítame. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, se escucha mejor. Ahorita sí. Ok, sí. Ahorita ya arreglé por acá. Entonces, como les mencionaba, es importante que nosotros veamos las dos caras de la moneda, ¿sí? Me refiero a ver la teoría y la práctica, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ahorita sí. Sí, sí. Ahí va a disculpar que la conexión, pues cuando llueve se pone un poco inestable y más que es satelital el internet, ¿verdad? Entonces, como les decía, si nosotros queremos vender los efectos, nos van a ayudar a que nuestra marca sea dinámica, a que nuestra marca no sea tradicional. ¿Se recuerdan que les explicaba lo de los osciloscopios, ¿sí? Una marca tradicional es así, lineal, ¿sí? Lineal. Y una marca dinámica, una marca innovadora, una marca diferente, es súper cambiante, ¿sí? De repente sube, baja, sube, baja, sube. Y eso es lo que yo quiero que ustedes practiquen, ¿sí? O lo que ustedes tienen que aplicar, ¿sí? En el manual, por ejemplo, permítame. Miren el manual ahorita. Sí. ¿Me confirma? ¿Se visualiza? No. 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 Vaya, no se preocupen. Es que estoy compartiendo un pasaje. No, no se mira nada. Ahorita sí miran la pantalla de Sony Vegas, ¿correcto? Sí. Sí. De Sony Vegas, sí. Ok. Entonces, volviendo al punto, ¿sí? Si yo quiero vender, si yo quiero ser estratégico, ¿sí? Entonces, acá tengo, yo recomiendo, ¿verdad? Yo les digo, Instagram, si bien es cierto, tiene efectos, tiene herramientas, pero cuando combine dos programas, entonces usted, yo combino Sony Vegas y los efectos de Instagram, los normales, ¿sí? Entonces, yo me voy a efectos, ¿sí? Incluso en el manual dice efectos de movimiento, zoom, pan, el paneo, dice efectos de letras, filtros y zombeados, ¿sí? Entonces, yo me voy a efectos, ¿sí? Entonces, vamos a ver efectos de contraste, blanco y negro, ajustes, permítanme. Vale. Entonces, luego acá, estos efectos ya vienen predefinidos, ¿sí? Entonces, yo me voy por acá, ¿verdad? Al editor, ¿sí? Y como les digo, esta es una estrategia de muchas, ¿verdad? No les digo que es la mejor, pero para mí me funciona, ¿sí? Yo combino lo normal con lo avanzado, ¿sí? Lo normal sería Instagram. Usted puede hacer todo en Instagram o en Capcom, pero ocupe la variación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, permítame, desenfoque, vamos a ver qué carga en desenfoque. Permítame, está cargando los efectos, ¿sí? Entonces, desenfoque, ¿sí? Vamos a ver este efecto, lo vamos a arrastrar. Recuerden que pueden colocar el efecto tanto adelante o atrás. Y acá carga una ventana que es la ventana de calibración o la ventana de modificación de elementos, ¿ok? Pero, como les digo, ¿verdad? Esto va a depender del estilo, va a depender del emprendedor, de su comprensión, ¿sí? Así que, bueno, como les menciono, esto yo puedo combinar, puedo mejorar, ¿sí? Entonces, yo quiero probar este efecto, ¿sí? Este efecto, ¿verdad? Con el scroll, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, permítame, voy a acercarme, ¿sí? Y ahí se aplicó, mire, solo que se aplicó a toda la pantalla. Vamos a ver. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que visualicen ese efecto. Solo que ese efecto no, no me convence, así como decimos, no nos convence, ¿sí? Vamos a ver este efecto. Este dice ajustar, permítame. Vamos a ver este más claro, permítame. Vamos a ver este ruido. Vamos a ver qué es lo que hace el efecto ruido, ¿sí? Nivel de ruido, vamos a ver. Entonces, usted visualiza, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hace, pues, es cambiante, ¿sí? Si usted visualiza, ¿verdad? Hay varios tipos de efectos, ¿sí? Y si usted mira, pues, no, no, no es muy. Entonces, yo voy a devolver los cambios, ¿verdad? ¿Sí? Dos pasos atrás, ¿verdad? Vamos a ver, falta otro. Vamos a eliminar este, vamos a ocupar este, porque lo voy a hacer pedacitos, permítame. Lo voy dividiendo, ¿verdad? En parte, recuerde que hacer una historia, contar una historia, es un conjunto de elementos, ¿verdad? Vamos a ver este efecto chispa, vamos a ver este, que hace el efecto chispa, ¿sí? Entonces, recuerden que yo arrastro, y esto también necesita memoria, ¿verdad? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Miren, ahí se difuminó, ¿verdad? Solo que estos microsegundos, ¿verdad? O pequeños segmentos, ¿sí? Se tienen que combinar, por ejemplo. Yo quiero combinar esto. Ahorita, como les digo, les estoy haciendo una simulación. Esto lleva tiempo, ¿verdad? Un curso de 50 horas, se lo estoy resumiendo en cosas bien prácticas. Para que visualicen, ¿sí? Entonces, yo coloco este efecto, ¿sí? Tengo que cortar el pedacito, ¿sí? Y si usted visualiza, ¿verdad? No es que sea un gran efecto. Y ahí tiene que cambiar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahí volvió. Aquí hicimos un fade out, un fade in. Hicimos la intersección del elemento. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Me escucha nuevamente? Ahí van a disculpar, porque el internet, sí. Hoy sí se puso rebelde, ¿verdad? Pero acá estamos, ¿sí? ¿Me escucha nuevamente? Sí. Sí, pero ahorita se le escucha. Vale. Sí, ahorita sí. Ok. Como les decía, la combinación de elementos, esto, pues, es un curso avanzadísimo, ¿sí? Editar videos, les digo, no es algo tan sencillo, pero usted puede apoyarse con lo que funciona, con lo que hay en el mercado. Y como les digo, no es algo tan complejo así a nivel técnico, pero sí lleva su ratito. Entonces, esto, como les digo, ahora yo voy a hacer la manera, por ejemplo, voy a tratar de combinar efectos y transiciones, ¿verdad? Voy a hacer una combinación de efectos y transiciones. Por ejemplo, vamos a ver. Yo quiero, por ejemplo, hacer un acercamiento, así como dice el manual, ¿verdad? ¿Sí? El manual me está hablando de animaciones de efectos, el zoom. El zoom, ¿verdad? No es el programa de edición, ¿verdad? Me voy a la cajita acá, ¿sí? Entonces, cuando hacemos referencia al zoom, ¿sí? Entonces, en la referencia, vamos a ver esto, ¿sí? Si ustedes visualizan, esto sería un zoom, ¿sí? Yo quiero hacer un acercamiento de una toma, por ejemplo, a inglés corporativo, ¿sí? Entonces, en el acercamiento de la toma, yo tengo que tratar la manera de buscar, de crear, de ver la forma. Miren, esto es el zoom, ¿sí? Alejar, o sea, si acercamos, o sea, es un zoom, ¿verdad? ¿Sí? Alejamos, un fa de au. O sea, acercamos, hay efectos que atraen esto, pero ahí termino así. Fa de i y fa de au, ¿sí? Fa de au, lo contrario, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, por ejemplo, vamos a ocupar acá el logo de inglés corporativo, ¿verdad? Nuestro centro de formación. Y acá digo yo, ¿sí? Voy a dividir los elementos, los factores, ¿ok? Y luego, acá, digo yo, ¿sí? Vamos a ver el zoom, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer un fa de i, un efecto, ¿sí? Visualice, hago acercamiento y después se tiene que pasar, ¿sí? Y para hacer esta transición súper suave, vamos a ver si ponemos un efecto de video. Permítame. Acá están los efectos de video. Vamos a poner un efecto, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí dice luz de relleno. No sabemos qué. No esperamos un momento. ¿Sí? Estos efectos, ¿verdad? Son casi dedicados para el subconsciente, ¿sí? Tal vez usted no lo puede percibir ahorita, ¿verdad? Porque, o sea, no están tan, no están tan calibrados, ¿verdad? Pero vamos a ver. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? ¿Sí? No se visualizaron, ¿verdad? Mucho. Vamos a ver otro, otro efecto. Visión. Vamos a ver. Pixelado. Rayo de luz. Vamos a ver este. Tiene un rayo de luz. Estos efectos son nuevos, ¿verdad? No los tengo yo a la mano, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Sí? Si usted visualiza, ¿verdad? El efecto se tiene que calibrar, ¿verdad? ¿Sí? Si usted mira, ahí es como un efecto de ensueño, ¿sí? Entonces, ese tipo de efecto, ¿verdad? No le digo que es bueno ni malo, sino que tenemos que ir viendo, por ejemplo. Ahorita se lo acabo de quitar, ¿verdad? Le di control Z para resolver ello, ¿sí? Entonces, acá, luego yo me voy en este sentido, ¿sí? Me voy acá. Acá, bueno, permítame. Me voy a ver propiedades. Ah, tengo que deshabilitar esto, el muestreo, para que no se trabe la edición en la parte de Vegas. ¿Sí? Acá le doy el parpadeo, permítanme. Aquí le doy OK, ¿sí? Entonces, esto, como le digo, acá hay un Zoom, aquí hay, perdón, un Zoom y un FadeIn, o sea, los dos están funcionando juntos. Y si ustedes miran, es un pedacito, ¿sí? Es un pedacito de video. Entonces, editar videos, editar Instagram Stories, como le digo, esto lo puede hacer todavía más sintetizado en Capcom, o lo puede ocupar, digamos, siempre tiene que ocupar un programa externo para editar las Stories. Pero, yo les recomiendo que funcione Sony Vegas con Capcom o otra aplicación móvil, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Ahora voy a hacer otro invento para que miren, vean, que acá uno tiene que tener ideas, pero tiene que saber los fundamentos de cómo funciona la cosa, ¿sí? Entonces, yo lo que me voy acá, voy a hacer, voy a alejar, ¿verdad?, algunos elementos para que ustedes visualicen. Es la misma, la misma, la misma transición, ¿sí? Solo que, miren, ahí hago un FadeOut y un FadeIn, ¿sí? Ahí hay un Zoom, ¿sí? Y ahí hago un, o sea, lo contrario, ¿sí? Entonces, acá, y acá, por ejemplo, algunos compañeros me preguntaban, ¿verdad?, y cómo puedo hacer agregar otras capas, vean. Acá puedo agregar otro canal, vean. Vamos a ver, duplicar pista, vamos a ver, aquí, insertar pista de video, vamos a ver. Entonces, le doy acá, copiar, clono esta capa y la voy a poner arriba, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad?, se me hizo más grande acá, una es la de audio, en uno controlamos el audio, en el otro el video, pero acá lo voy un poco editando, ¿sí? Y acá, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos este efecto, o sea, quiero hacer un efecto bastante, vamos a ver si me funciona. Ahorita, pues, uno no tiene que perder la táctica, entonces recuerden, vean, vamos a ver. Entonces, acá tengo, mi táctica es, acá poner un efecto, ¿sí? Como una transición, y acá le vamos a agregar un efecto, de los que trae el programa, vamos a ver. Solo que estos números no los puedo en memoria, a ver, no, no es efecto, pero vamos a ver. Dice, Ground of Fields, ¿ok? Permítame, recargando, estallido. Ok, permítame, está cargando por acá. Va, cuatro puntos sencillos. Este se mira, no sé, no sé el efecto, ¿qué es lo que, qué es lo que tiene? Pero visualice, acá, vamos a ver, tengo que equilibrar las variables, por ejemplo, vamos a ver, nitidez. Si ustedes miran, quiero darle un efecto como si estamos en un sueño, ¿sí? Y esto, como les digo, lleva su tiempo conocer la herramienta, no crean que es de la noche a la mañana, ¿sí? Yo les recomiendo que no es fácil editar, pero pónganle, dedíquenle un poquito de tiempo, ¿sí? Yo no les digo sean expertos, pero ahorita lo que voy a hacer es como una, voy a agregar dos capas, ¿sí? Vamos a ver, permítame, lo voy a dar por acá, le doy vista, le voy a dar vista previa, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Si ustedes visualizaron, ¿verdad? Acá pasó rápido, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Y acá, como les digo, yo puedo ir modificando cada capa, es una coherencia, una concordancia visual, pero recuerden que hay muchos elementos, ¿verdad? O sea, yo he trabajado hasta con 15 capas, y tiene que tener una máquina que le levante todo este montón de recursos, recursos no materiales, sino que recursos tecnológicos, ¿sí? Con respecto a la memoria RAM, ¿sí? Si ustedes visualizan, yo quiero hacer más grande, por ejemplo, que dure más, ¿sí? Y lo voy a alargar acá, vamos a ver cómo nos sale, y para que se combine, tengo que bajarle un poquito acá a la transparencia, ¿sí? Si usted visualiza, ahí hace, miren, el match, pero todavía quiero que esto sea mínimo, vamos a ver. Y aquí tenemos que ir a prueba y error, ¿sí? No le digo que es algo súper fácil, no, lleva su tiempo a aprender la herramienta, los conceptos. Esto, como le digo, si usted no se pone, ¿verdad?, a practicar, uno pues lo va a poder superar, ¿sí? Entonces, luego, en ese sentido, permítame, acá ustedes visualizan, ¿verdad? Ya tenemos una pequeña, un pequeño orden de información, y esto es la arquitectura visual, ¿sí? O audiovisual, en pocas palabras, ¿sí? Recuerden que yo les hablaba de una arquitectura de elementos, y esta ya sería ordenar cosas, ¿sí? Entonces, hacer, ordenar que esto lleve una pequeña coherencia, lleva su tiempito, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, en los términos prácticos, uno puede aprenderlo, ¿sí? Yo lo aprendí, pues, en la televisión, ¿verdad?, con los editores, pero, hacer, ordenar estas capas, ¿verdad?, lleva un poquito de tiempo, y recuerden que la publicidad en Instagram Story no es un gasto, es una inversión. Esto, como les digo, dominar esto lleva su ratito, pero si usted no se quiere complicar la vida, puede pagar 5 dólares, 10 dólares por un video, y si tiene la capacidad, pero si usted no tiene la capacidad de pagar a alguien, lo puede hacer de una manera más autosuficiente, ¿sí? De una manera más basada en los entregables, ¿sí? Y acá, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, acá, entonces, yo quiero guardar este proyecto, por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, lo voy a arrastrar, permíteme, ¿sí? Y acá, me permiten, permíteme, se lo voy a esconder por acá, ¿sí? Sombreo el proyecto, ¿sí? Y acá, miren, ya tengo una pequeña transición fácil, y aquí lo voy a terminar con un fade out, que es como una montaña, una montaña, ¿sí? Una montaña hacia abajo, ¿sí? Bien, entonces, acá, ya hice una edición de 5 segundos, y ahorita es algo rápido, ¿sí? Entonces, yo quiero exportar, me voy acá a renderizar, ¿sí? Entonces, cuando yo renderizo un video, ya sea para las redes sociales, Instagram Story, yo tengo que ver las dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me permite? Acá, yo digo, ¿verdad? Que esto va para internet, a una, la alta calidad, por ejemplo, Si es un video de full calidad, y se ocupa el de 1080, ¿sí? Y acá, ya hay plantilla, ¿verdad? Vamos a ver la plantilla, qué es lo que trae, ¿sí? Visualizan lo de la plantilla que me está cargando, ¿sí? Sí Entonces, acá, donde dice perfil, tiene que ir en alto, ¿sí? O sea, la más alta calidad, esto es los fotogramas, el 29, o sea, es algo estándar, pero dependiendo, hay muchos formatos, vea, yo recomiendo, pues, que igual, vea, ustedes puedan hacerse un curso, ¿verdad? De edición, o en YouTube pueden hacer también autodidacta, muchas cosas, pero vamos a ver el 29, ¿sí? Y acá dice audio, acá el audio, incluso hay unas configuraciones de audio para hacerlo más compacto, ¿verdad? Pero esto es como el estándar, en sistema sabemos que es MP4, y acá le ponemos la mejor calidad del proyecto, ¿qué quiere decir? Esto lo dejamos automático, esto también, entonces, y acá le damos a aceptar, vea, solo que acá por la pantalla, ¿verdad? Ya visualizaron, ahí está, pero ahorita como estoy compartiendo en Zoom, no aparece, ¿sí? Pero le damos a aceptar, y a esto ya está, ¿verdad? Y le vamos a poner a Instagram, prueba, ¿sí? Le ponemos Instagram prueba, ¿ok? Y acá, ya lo vamos a guardar, ¿sí? Y aquí se va a guardar, ¿sí? Aquí le doy a renderizar, y espero, ¿sí? Ahí está, el video se está grabando, ¿sí? El video se está haciendo práctico, ¿sí? Sobreme, está un poco lento, ¿verdad? Porque ahorita estoy consumiendo todos los recursos de la computadora, y como les digo, esto lleva su tiempo, ¿sí? Solo quiero que miren ustedes que no es algo difícil editar, pero sí tiene que ir ordenando cajitas, ordenando elementos, ordenando factores, y eso como les digo, ya en la parte visual le puede poner música, incluso hay una sesión de clases donde vamos a hablar de música, para las redes sociales como Instagram Stories, ¿sí? Y si ustedes visualizan, ya lo tengo aquí renderizado, ¿sí? Le doy a abrir carpeta, o le doy a abrir, y ya pruebo, ¿sí? Vamos a probar. ¿Sí? ¿Visualizan el reproductor de video? No. ¿Me confirma? No se miran. Yo no puedo ver. Va, permítame. Voy a volver a compartir, permítame. Acá está un poquito... ¿Me permiten? Ok. Entonces, ahora tiene que visualizarse. Van a visualizar mi reproductor a un lado, ¿sí? ¿Se visualiza ahora? Sí. Ok. Si ustedes visualizan, ya la renderización, ya lo convertimos en lo que tenía en Sony Vega, en un video. Solo que ahí le faltan dimensiones todavía, para Instagram Stories. Pero, lo que yo quiero hacerle es énfasis, que no es algo complicado de determinar. Ahí está el Fade Au, el efecto en sueño, y la transición, y el Fade Au. El Fade In, como una montaña hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo voy a poner otra vez. Visualiza un Fade In, el efecto en sueño, o el efecto especial, y el Fade Au. Entonces, esto, como les digo, es... O sea, son años de ediciones, ¿vea? O años de experiencia, meses. Entonces, ahorita la clase, pues, la idea es inspirarlo. Es que miren ustedes, que ustedes pueden hacer esto. Y ya con imagen dinámica, video dinámico, ustedes pueden ganar un posicionamiento de margen. Miren, Fade In, efecto de sueño, o una transición, y un Fade Au hacia abajo. Entonces, esto es lo que dice el manual, ¿verdad? Cuando alguien me dice, Profe, ¿es verdad que se puede hacer dinero? Sí, se puede hacer dinero. Es difícil, no es difícil, pero lleva su planificación. Lleva su ratito de hacer cosas interesantes, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, ustedes lo pueden aprender más rápido que otros, ¿sí? Pero, como les digo, hay un dicho que dice la disciplina. Entonces, esta es una disciplina que tienen que tener confianza en ustedes mismos de lo que están haciendo. No es fácil, porque no es fácil, pero lo pueden pagar si ustedes tienen la capacidad, el poder adquisitivo. ¿Y qué hemos visto ahorita, verdad? Efectos especiales. Le hice un efecto especial, y ahí las disculpas, porque todavía está lloviendo por acá, que el internet se pone un poco lento, y se estuvo ahí variando, ¿verdad? Entonces, les hice un zoom, les hice el crear ilusión de este efecto, no lo aplicamos, ¿verdad? Porque no lo tengo a la mano en AcerEPEC, ni en Sony Vega. Animación de texto, las animaciones todavía no se las pude hacer, ¿verdad? Tan rápido. Las superposiciones de colores, ¿verdad? Sí les hice algo ahí, ¿verdad? Con el efecto. Las capas, les demostré que era una capa, ¿sí? La coherencia, las transiciones, los efectos de iluminación, les puse un efecto de ensueño, y esto, como les digo, todos tienen la capacidad de editar, pero no es fácil en términos prácticos. Editar no es fácil, pero lleva su ratito, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero mostrarles en esta sesión, y como les digo, hacer dinero, tener un negocio, es un compromiso, ¿sí? Un compromiso con la calidad, un compromiso con el mercado, con la excelencia, un compromiso hasta con la sociedad, porque nosotros generamos dinero, generamos empleo, generamos oportunidades, hacemos, es una cadenita, ¿sí? Pero, ese es mi, mi, mi consejo, ¿sí? Aprender Instagram Stories, hacer efectos especiales, lleva su ratito, aprender, lleva su ratito, que usted se puede sentir bloqueado, pero para que no se sienta bloqueado, son estas clases, para que usted le pierda el miedo a la herramienta, para que usted lo combine, y ya con Instagram, esto puede ser todavía más práctico, ¿sí? ¿Ok? Compañera de ICI, cuénteme, ¿cree que es fácil o difícil editar efectos? ¿Ya ha hecho efectos usted de video, en su Instagram, o lo ha hecho en alguna red social, ¿sí? Hola. Sí, sí, le escuchamos. Ahorita lo vi un poquito complicado, porque casi no, no he editado videos así, y no he hecho muchas, o sea, no, no me, me he metido así, prácticamente, ¿verdad? Pero sí, está muy interesante, y sí me gusta, y este, pienso aprender, en las aplicaciones que usted nos ha dado, y los programas, para poder ir, como agarrando experiencia, en la, en la práctica, como usted dice, y perder el miedo también, ¿verdad? Porque yo sé que, sí quiere una planificación, de saber todo lo que, conlleva el, el video que quiere uno ejecutar. Correcto. Y eso, como les digo, todos tenemos la capacidad, pero, a veces, cuesta, ¿sí? Cuesta aprenderla, y darle el, hallar el ritmo, no es fácil, pero, con el tiempo y la práctica, lo pueden hacer. Y la intención, recuerden, del curso, es que ustedes miren, opciones, ¿sí? Porque, al comenzar, uno se siente como, ¿por dónde comienzo ahora? Aprendo, Capcom, aprendo, Sony Vega, aprendo esto, entonces, hacer estas ediciones, lleva un poquito de tiempo, recuerden, que esto lleva mucho fundamento, mucha agilidad, ¿verdad? Con las manos, para mover el ratón, para hacer esto, para hacer lo otro, pero ustedes, que tienen la voluntad, tienen la mente abierta, están con la juventud, ¿verdad? Pueden aprenderlo, ¿sí? Y recuerden, que, cuando uno no tiene trabajo, uno no tiene empleo, uno tiene que rebuscarse, incluso, puede vender, puede ser una opción, para sobrevivir a la crisis, del empleo, una opción, para hacer dinero, ¿sí? Y lo que cuesta, lo que más, les hago énfasis, creen un sistema, para automatizar las cosas, un sistema, que les despache, cuando cae un pedido, en Instagram, alguien tiene que recibirlo, rapidito, y despacharlo, rápido, en delivery, a domicilio, etcétera, pero, esa es la intención, ¿sí? Compañera, María Rocibel, dígame, ¿cree que, es complicado, aprender esto? ¿Cómo lo mira usted? ¿Cree que lo puede aplicar, el día de mañana, que ya en su, emprendimiento, negocio, proyecto, lo, lo tenga en cuenta? Adelante. María Rocibel. Pues, fíjense que, tirándome bien, ¿verdad? Como el ejemplo, que nos dio usted, con este video, pues, siento que, bastante, nos ha ayudado, porque podemos aplicar, varios, varias ediciones, y tenemos que tener, como un orden, también, ¿verdad? Le podemos aplicar, también, como usted dijo, música, ¿verdad? Pero eso, más después, viene esto, de la clase, pero, nos ayuda, bastante, porque, así sabemos, en qué orden, vamos a, a ver que se vea, esta edición, que estamos realizando, para ver, cómo, se impacta, según lo que nosotros, tengamos de contenido, lo que queramos, dar a conocer, hacia la persona, hoy. Ok. Excelente. Bueno, con eso, finalizamos la sesión, sin antes, agradecer su apoyo, y recuerden, vea, que, vivan su propia experiencia, yo siempre se los digo, adelante compañero, dígame, qué le puedo servir, con alguna pregunta. Tenía la duda, que usted menciona, que podemos vender, la edición de videos, entonces, quisiera saber, si existe alguna plataforma, o, lo podemos vender, a través del mismo, Instagram, personal, verdad. Sí, recuerden que hay más de, 1500 microempresas, en el país, 2000, eso no lo digo yo, lo hice con Amipe, y ustedes, pueden empezar, haciendo publicidad, imagínense, le voy a dar una idea, comience con sus amigos, de la universidad, sus amigos de su colonia, los amigos de la familia, o sea, ahí tiene sus primeros clientes, compañeros, mire quién necesita, que le manejen las redes sociales, una persona, incluso, si vende queso, si vende frijoles, si vende tortilla, ayúdele usted, con un video, ese es el primer reto, mire la realidad, de su entorno, o un diagnóstico, así como dicen, los creadores de Six Sigma, Six Manufacturing, y, ahí está la oportunidad, sí compañero, no necesita, por ejemplo, pagar una gran pauta, en Instagram, o en Facebook, sino que mire el entorno, quién necesita, y si no está creada la necesidad, o sea, cree, cree la oportunidad, compañero, sí. Perfecto, gracias. Ok, bueno, entonces, nos vemos, hasta mañana, primeramente Dios, y descansen, adiós, muchas bendiciones.